¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores? Denle fuertes palmas al Rey de Reyes, que se merece toda honra y toda gloria, Iglesia del Señor. Bendecimos el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos la bienvenida a todos los que están entrando a través de nuestra página de la Iglesia, Iglesia Pentecostés Jesucristo en la puerta. Un saludo muy especial a El Salvador, Guatemala, Honduras, Aleluya, México, Canadá, mi hermana Marinita, Dios me la bendiga, que nos está escuchando hasta el país de Canadá, allá por Houston, Texas, California, San Francisco, Dios me bendiga. Y a todos, alabanza sea su nombre, adentro de los Estados Unidos y hasta donde llega esta señal, Dios me la bendiga. Dios, a todos aquellos que le están poniendo comentarios, un like, gloria a Dios, Dios me lo guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Como dice la Iglesia, mandamos un saludo, hermano, para todos los que están viendo a través de la vía internet, que les bendiga. Un fuerte aplauso para ellos, Iglesia del Señor. Denle un fuerte aplauso, aleluya, gloria a Dios. Estamos contentos, estamos en la casa del Señor, hermano. Los tiempos son cortos, gloria al Señor, y damos la bienvenida a mi hermana Serapia, aleluya, que nos acompañe en esta hermosa tarde con nosotros, aleluya. Esperando que no sea la primera ni la última vez, sino que siga viniendo a gozarse con lo que se goza, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria sea el nombre poderoso. Bien, hermano, vamos a leer la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. De una vez le digo, querida audiencia, mande su petición, gloria a Dios, su nombre, pidiendo oración por cualquier... Si está enfermo, gloria al Señor, mándenos ahí notificando que después de la predicación estaremos orando por sanidad. Esta es tu noche de milagro. Los que me están oyendo a través de las redes sociales, atiende el llamado del Señor Jesús. Pon la fe en el Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y nosotros vamos a orar para que Dios responda esa petición que tú tienes en tu vida. Glorale sea el nombre poderoso. Tienes que abrir el corazón, tienes que creer y tienes que tener esa fe, no en el hombre, sino en aquel que hizo los cielos y la tierra. Haz tu nombre, haz tu nombre, gloria. Hablamos la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 23, gloria al Señor. Tenemos como, bajo el tema, Jehová es mi pastor. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso. Mire, ahí el Salmo, verso 1, capítulo 23, tenés 6 versículos, pero lo vamos a leer antifonalmente, un versículo yo, otro versículo usted, el cual, pero vamos a apuntar todos juntos en el verso 6. A su nombre. Y leemos la palabra del Señor, creyendo siempre en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a la obra del reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande el valle de sombra de muerte, no deberé amar alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán al viento. A ver esas mesas delante de mí, en presencia de angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Leemos nuevamente el verso 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, oh mi alma te alaba y glorifica tu bendito nombre. Señor amado, estamos en este lugar que nos has preparado, Señor, para tus hijos, para que adoremos y glorifiquemos tu bendito nombre, Señor. Oh Santo, poderoso de Israel, en esta hora, Señor, bendimos con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Santo, a tanto de Espíritu, Señor, que quiera perturbar, Espíritu de demonios, Señor. Señor, aleluya, para esta bendición que tú tienes, para tu violencia en esta noche. Para aquellos que nos están escuchando y viendo, Señor, a través de las redes sociales. Dios, Señor amado, Dios, glorifícate con poder y gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, he declarado que esta noche, esta noche de milagro, para aquellos que están enfermos, alabanza sea tu nombre. Padre, Padre bendito, Dios de la gloria, toma control, Señor, alabanza sea tu nombre, desde el principio hasta el fin, Dios mío. Ya tu palabra es bendita, porque ha sido leída, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo que tú. Ábranos, Señor, nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro entendimiento. Y que la palabra la podamos tesorar, Señor, en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado. Rompe toda cadena, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso, en el nombre poderoso. Vamos, iglesia, denle palmas al Rey del Rey, alabe la gloria de Dios, 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 alabanza sea su bendito nombre. Siente esa iglesia del Señor, gloria a Dios, aleluya. Nuestros corazones, hermanos, alabanza sea su nombre, se contenta cuando, bendito Dios, se llega la hora de venir a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. No sé cuánto se pone triste cuando vienen a la casa de Dios. Nosotros tenemos que venir, aleluya, con un corazón contento, aleluya, porque venimos a la casa del Rey. Venimos a la casa de nuestro Padre Celestial, a recibir esa bendición, a recibir ese milagro, a recibir esa palabra, a su nombre, a su nombre. Dice, voy a predicar bajo el tema, Jehová es mi pastor, a su nombre. Dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tenemos a un pastor de pastores que se llama Cristo Jesús, y creemos que Él es el dueño del oro y de la plata, creemos que Él es el dueño de nuestra vida, a su nombre, lo atesoramos y decimos que Él es nuestro pastor. Alabanzas y a su nombre, ¿por qué? Porque estamos en sus manos preciosas, y sé que estando en sus manos preciosas, nadie los hará al frente. Aunque el enemigo se levante en contra de ti, aleluya, Jehová de los ejércitos, sale pediando por tu vida. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué Jehová es nuestro pastor? ¿Por qué le llamamos Jehová en nuestro pastor? Aleluya. Porque es, aleluya, es el ser que es, el que era, y sigue, y el que viene pronto por su iglesia, a su nombre. Es un ser, aleluya, que vive por los siglos de los siglos, a su nombre. A su nombre, decimos que Él es nuestro pastor, porque a raíz, a raíz de Él, venimos y recibimos nuestra salvación. Por medio de Él, recibimos perdón, a su nombre. Por medio de Él, venimos, hermanos, y recibimos vida eterna, a su nombre. Por medio de Él, hermanos, hemos recibido perdón de todos nuestros pecados. Y no solamente por eso, sino que también a raíz de todo, Él dio su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. Para que ahora, tú y yo, nos gocemos de esa hermosa salvación que nos ha brindado, aleluya, para siempre de los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cuando decimos, aleluya, aleluya, dice la palabra del Señor. Señor, ¿cómo ha venido Él a ser nuestro pastor cuando todos nosotros, hermanos, estábamos descontrolados? A su nombre. Gloria. Ahora, hoy en día, el mundo está descontrolado porque no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Amén. Hace y deshace con su cuerpo, a su nombre. Gloria. Hace, toma alabanza hacia su nombre y deshace, hace cuantos pecados que a Dios no le agrada. Y de eso éramos nosotros un día. Miren lo que dice en Isaías capítulo 53. Vayamos ahí en Isaías capítulo 53. No dejes de alabar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, verso, alabanza hacia su nombre, verso 6. Todos nosotros nos descargamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A su nombre. Gloria. ¿Se dan cuenta por qué decimos Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque él mismo cargó, aleluya, nuestros pecados allá en la cruz del Capadero. A su nombre, a su nombre, hermano, dice que todos nosotros estábamos descargados, estábamos, todos nosotros nos descargamos como oveja. Cada de ese cual se apartó, dice, por su camino. Más Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. Mire, lo hermoso y lo grandioso, hermano, que usted se da cuenta y hace una, aleluya, un retroceso de la vida que usted y yo éramos allá, cuando no teníamos a Dios en su corazón. Aleluya, y ahora que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, podemos ver alabanza hacia su nombre, la magnitud de su poder y de su presencia y la transformación que nos ha hecho a cada uno de nosotros. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, este es el ser que se merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos, alabanza hacia el nombre poderoso de Jesús, mi alma te alaba, Dios, oh, aleluya. Qué privilegio que nosotros tenemos, hermano, de ser llamado Hijo de Dios. Amén, amén. Amén. A su nombre. Amén. Allá oíamos en el mundo cuando una joven o cuando un joven andaba desobediente con sus padres, la gente murmuraba a los vecinos, es que es el hijo del diablo, dice, porque no hace caso. Se oía de esa forma, hermano. Pero cuando Dios viene al corazón del hombre, cuando Dios viene al corazón de la mujer, bendito sea el hombre poderoso, viene y remueve todo lo que está podrido a su nombre. Aleluya, viene a dar células vivas espirituales a su nombre, viene, aleluya, a dar salvación, viene a cambiar su vida en su forma de andar, en su forma de hablar a su nombre y viene a ser una persona transformada en la presencia del Señor. Aleluya, denle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no se trata, hermano, de que te lavaron el cerebro. A mí no me lavaron el cerebro, a mí me lavaron todo, su presencia del Espíritu Santo. No solamente el cerebro, entre la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, a donde nosotros somos transformados por la presencia divina del poder del Espíritu Santo. a su nombre todos nosotros nos engañamos cada quien agarró su camino y podríamos decir hermanos a mi nadie me manda yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera yo soy dueño de mi vida a meter en la mente al humano sabemos que todos somos creación de Dios pero poco somos hijos de Dios a su nombre a su nombre no se alegra que usted es hijo de Dios yo se me alegro a su nombre a su nombre a su nombre el poder bendito sea el nombre poderoso y mire hermano el vino a buscar y a salvar a los perdidos a través de esa muerte con el que le dieron en la cruz del calvario vino a salpar al peor y nosotros estábamos perdidos sin Cristo y sin esperanza pero vino un día el toque divino del poder de Dios aleluya tú te acuerdas aleluya por medio de alguien que te invitó a la iglesia tal vez sentiste la presencia de Dios a través de una predicación de una radio o algún día que te acercaste a una iglesia y sentiste ese toque aleluya que querías entregar tu vida al Señor y miren el lugar donde estás ahora el Señor te ha cambiado te ha levantado y te ha hecho libre para la honra y gloria del Señor libres para predicar la palabra libres para decir al inconverso que hay un Dios todopoderoso que hay un Jesús que vino y murió en la cruz del maño pero que a tercer día resucitó entre los muertos a su nombre a su nombre que ha hecho Él por las ovejas que ha hecho que va mi pastor y nada me faltará por las ovejas a su nombre vayamos en el libro de San Juan gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús libro de San Juan capítulo 10 bendecimos el nombre poderoso de Cristo siguen mandándose esas peticiones a su nombre gloria a Dios aleluya San Juan capítulo 10 mira lo que dice el verso 11 con qué razón nosotros decimos que Jehová es mi pastor y nada me faltará mira lo que dice el verso 11 yo soy dice el Señor yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas amén gloria Él es el ser supremo que vino a dar su vida en la cruz del Calvario a Él es que nosotros decimos Él es nuestro pastor de pastores a su nombre siempre el Señor pone un líder dentro de una iglesia hermano para que guíe al pueblo como escogió Moisés para sacar al pueblo de Israel a su nombre a su nombre ahora todo aquel querida no es necesario que en una iglesia no haya pastor a su nombre es un tren descabilado a su nombre tiene que haber un pastor dentro de una iglesia a su nombre para que todo corrija bien bajo la voluntad de Dios a su nombre mire lo que dice el verso 11 yo soy el buen pastor y el buen pastor sus vidas dan por las ovejas bendito sea el nombre del Señor él ha dado vida eterna a sus ovejas amén en el verso 28 del mismo capítulo Juan 10 mire lo que dice y yo dice la vida eterna y no perecerá jamás ni nadie las arrebatará de mi mano a su nombre nadie las arrebatará de mi mano a menos que usted se quiera salvar de la mano de Cristo a su nombre a menos que su mirada esté en otras cosas iglesia del Señor a menos que tu mirada esté en otras cosas lo que me están oyendo a través de las redes sociales a su nombre dice la palabra del Señor no abierto a diestra ni a sinistra sino al blanco que es Cristo el Señor para que nuestro paso sea aleluya derecho tenemos que caminar con Cristo cayó de mano a mano a su nombre a su nombre gloria a Dios nosotros en el camino del cristianismo hermanos en el camino del Señor somos como uno bebé a su nombre si el papá y la mamá no lo ha tomado de la mano el niño corre en peligro porque se puede caer lo pueden atropellar se lo pueden robar así somos nosotros que nos distraigamos en el camino espiritual ay Señor aleluya hermanos podemos recibir dando del enemigo podemos recibir hermanos aleluya tempestad gloria a Dios a su nombre pero dando las manos de Cristo cayó nadie lo va a hacer al frente nadie lo va a tocar porque estamos en la mano poderosa de Cristo cayó a su nombre a su nombre mire y porque nosotros las ovejas las ovejas del buen pastor hay tres puntos importantes de una oveja a su nombre primer punto de una oveja del Señor aleluya que oye su voz a su nombre segundo punto le conoce a su nombre y tercer punto le sigue y se lo voy a confrontar con la palabra del Señor a su nombre veamos ahí en el libro de San Juan capítulo siempre del verso 10 aleluya San Juan capítulo 10 verso 27 miren que es lo que dice mi soveja oye mi voz y yo la conozco y me sigue a su nombre dice las ovejas oyen mi voz conocen mi voz y me siguen usted puede estar distraído hermano haciendo cualquier cosa pero la mamá y el papá saben realmente cuántas hijas tiene cuántos varones y pueden estar todos juntos en la casa pero la mamá y el papá pueden estar haciendo algo entretenido haciendo algo en la casa pero siente la voz atrás quien es amén sabe conoce la voz del hermano Luis conoce la voz del hermano Israel conoce la voz del hermano Ramiro amén de la hermana Angélica de la hermana Liz pero la Señor la voz de mi hermana Serapia con la Dios a su nombre mi hermano Carlos a su nombre mi hermana Paula con la su nombre de todas de cada uno de nosotros dice el verso 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen a su nombre le conoce verso 14 a su nombre del mismo capítulo 10 de San Juan verso 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas a su nombre y las millas me conocen gloria a su nombre como el pastor de la iglesia sabe las ovejas que hay dentro del rebaño se da cuenta cuando X hermano no viene a la iglesia de aquí se ve toda iglesia del Señor pero cuando el pastor le llama hermano Dios le bendiga sabe que conoce la voz del pastor este es el pastor que me está llamando es un hombre gloria lo mismo la viceversa el pastor conoce cuando una oveja le llama por teléfono y escucha la voz de el hermano Israel este es el hermano Carlos dice el pastor este es el hermano Ramiro gloria al Señor oye mi voz me conoce dice y me sigue a su nombre pero hoy en día hermano lindo como dice el hermano Israel hoy en día la iglesia del Señor que no está bien cimentada al avance hacia su nombre está caminando en un ritmo diferente amén está caminando por el que dice por lo que ven pero no está caminando bajo la voluntad de Dios a su nombre por cualquier acusas sin significante la misma persona hace cambios en sí mismo a su nombre y saber que tenemos un ser que todo lo puede un ser que todo lo hizo un ser que viene pronto por su iglesia amada escogida y lavada con su sangre preciosa hermanos y amigo que me estás escuchando tenemos que buscarte Dios a su nombre decía mis hermanos tocaba lo que daban testimonios que a través del ayuno y de la oración se rompen cadenas a su nombre en medio de la oración vemos milagros en medio de la oración vemos hermanos aleluya prodigios alabanzas a su nombre y el señor hará lo que tenga que hacer a través de la oración por lo que estamos clamando a su nombre gloria porque sin oración hermano no hay respuesta a su nombre y la respuesta viene cuando tú y yo nos vamos aleluya clamando al ser supremo al padre que tenemos aleluya desde ahora y para siempre por los siglos de los siglos clamando aquel ser que nos escucha bendito sea el nombre poderoso y confiando como decía mi hermano Ramiro alabanza si a su nombre tocaba un texto que tal vez usted ya se lo sabe de memoria aleluya y tal vez se lo sabe de memoria pero no la ha sacado no la ha desmenuchado como tiene que ser cuando dice en Jeremías 33 3 aleluya clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y oculta que tú no conoces a su nombre a través de la oración podemos recibir la respuesta aleluya que queremos bendito sea el nombre del Señor a través de la oración se rompe el chugo del diablo alabanza sea su nombre se rompe todo tanto del enemigo que ha querido poner aleluya en el camino del cristiano en nosotros tenemos que ser aleluya sabiamente en el nombre de Cristo Jesús salir adelante a través de la oración a través aleluya de los ayunos saliendo alabanza hacia su nombre que en el ayuno hermano aleluya no hay como decía un hermano no hay diablito ni de hablote que pueda porque sale en el nombre poderoso de Cristo Jesús si estas palmas son para el rey désela désela recibe toda honra y toda gloria Señor alabanza hacia su nombre hay poder en la sangre preciosa tuya gloria a Dios la sangre de Cristo tiene poder es una presencia de la sangre de Cristo hermano aleluya que levanta que transforma que salva que limpia que purifica a su nombre sangre que me da la paz a su nombre sangre aleluya que corre por nuestra espera la sangre de Cristo a su nombre que presencia muy hermosa tu puedes sentir iglesia del Señor cuando estás entrado en la oración puedes sentir la presencia del Espíritu Santo jamás haya canta oh poderoso Dios puedes sentir aquella llenura del poder de la presencia del Espíritu Santo que te está llenando te está dando palabra aleluya para darle honra al que honra se merece y gloria al que roya se merece que se llama Cristo Jesús a su nombre a su nombre alabanza sea tu nombre pero pero aquellos hermanos que están esperando un milagro de Dios pero no ponen la confianza en el que todo lo puede la fe tiene que ser mechada tiene que ir hermano tanto que está predicando el que está orando y el necesitado la fe tiene que ir junta alabanza hacia su nombre la misma palabra dice que este género no sale sino por ayuno y oración a su nombre a su nombre hermano nosotros somos embajadores de Cristo tal vez no tenemos un título aquí en la tierra que somos embajadores como en otros países ¿verdad? embajador del Salvador embajador de los Estados Unidos que salen por la televisión pero el título que usted tiene y yo lo tenemos allá en la patria celestial eso es lo importante iglesia del Señor a su nombre estos tres puntos el cristiano tiene que saber tiene que conocer el pastor de pastores a su nombre tiene que escuchar la voz de su pastor no la voz mía hermano que soy un instrumento para honra y gloria del Señor gloria sea a su nombre los tres puntos es oye la voz le conoce y le cierra el libro de San Mateo nos encarga hermanos iglesia del Señor y nos hace aleluya que vendrían tiempos peligrosos en los últimos tiempos que estamos viviendo si alguien te dice vamos por allá porque allá está el Cristo dice el libro San Mateo no vayas a su nombre bien hermano ahora lo que es la tecnología ayuda para destruir pero también ayuda para edificar amén entonces ustedes tal vez se han dado cuenta que a través del Facebook aparece que ya en Quito de Ecuador apareció la imagen de Cristo Jesús en las nubes te quitémos tener cuidado hermano porque ¿sabes qué? han mandado como le diré una máquina al espacio del satélite hermano gloria a Dios y que desde aquí del planeta tierra lo pueden controlar y mandar imágenes que aparezcan en las nubes a su nombre que aparezcan caballos que aparezca siendo similar al rey de reyes y señores señores él vendrá y lo creemos a través de su palabra a su nombre a su nombre por eso el señor nos está dando aleluya tiempos aleluya que nos metamos más con él tiempo para el que está perdido sin Cristo y esperanza que entregue el corazón a Jesús aleluya y no se quede en esta tierra que pierda su alma sino que se salve y nos vayamos a gozar en la poda de Cristo que soy a su nombre bendito sea no regresemos ahí al salmo 23 mire lo que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en paile de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú otras palabras tú que vas estarás conmigo tu vara y tu callado me infonderán abierto no sé cuánto supieron la tragedia que pasó en el salvador esta semana que pasó cierta iglesia apóstoles y perfecta gloria a Dios día de a Corinto es un lugar por la unión por el área de vivir mi familia iban a tener una confraternidad con otra iglesia el pastor renta un un vas para llevar a todos los hermanos hermanos a esa confraternidad no sé si en la vigilia que iban a tener o un aniversario yo no lo sé pero resulta hermano que cuando iba en el camino el señor el chofer del autobús se le fueron los frenos el pastor iba enfrente aleluya adelante con él salió volando el pastor hermanos estaban televisadas estaban pasando en vivo la vela de los hermanos que había fallecido el pastor murió en el escena gloria sea su nombre porque él terminó su carrera treinta años de predicar la palabra del señor hermanos habían siete hermanos incluyendo el pastor en la misma iglesia que los estaban velando hermano mire hermano a donde vino terminar todo ya estaba el tiempo la fecha el día los minutos y cualquier gente puede criticar bueno si eran cristianos y creen en dios y todo esto satanás viene y envuelve la mente de los incrédulos pero recordemos que dice la palabra del señor que para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia sea que vivamos o sea que muramos somos del señor ellos terminaron su carrera amado hermano amada iglesia del señor y están aleluya esperando la resurrección cuando cristo venga bendito sea el nombre señor el que muere en cristo jesús hermano sé que los extrañamos aquí en la tierra pero nosotros con qué orgullo podemos decir han pasado a un mejor lugar pero el que no tiene a cristo jesús en su corazón y murió hermano no puede decir ha pasado un mejor lugar yo puedo decir ha pasado un peor lugar porque ya no hay esperanza pero dios está dando la oportunidad para todo aquello que no ha entregado la vida a jesús póngase de pie iglesia del señor aleluya y recordemos que aquí ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu pala y tu callado me infonderán aliento unge mi cabeza con aceite mi copa está rebusando ciertamente el bien y la misericordia me llegarán todos los días de mi casa y en la casa de Jehová moraré por largos días damos gracias al señor señor te damos gracias en esta hermosa noche espíritu santo toca las vidas señor toca las vidas iglesia iglesia del señor empiece a adorar al señor empiece a clamar alabanza sea su nombre oh mi alma te alaba mi alma te alaba y glorifica tu nombre señor gracias señor por todo aleluya señor lo que has hecho lo que estás haciendo y por lo que viene en camino señor amado oh mi alma te alaba y glorifica tu nombre señor oh santo de Israel oh santo 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 espíritu santo de Dios bienvenido a este lugar bienvenido a este lugar oh chénano 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 más de tu presencia más señor de esa presencia divina que deseamos en nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre poderoso creyendo señor que tú harás algo sobrenatural en aquellos padre bendito que están enfermos de los ríos en aquellos que están señor en el nombre de Jesús esperando una respuesta tuya oh mi alma te alaba y glorifica tu nombre señor oh santo 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 oh santo mi alma te alaba